Literalmente me veo re negra en Arizona, pero estoy en el stand-up, ah no lo tengo acá, es la ruleta rusa, no estoy segura, pero he visto bastante promoción de parte del Hummer 1 en el Kakash, entonces es un stand-up comedy donde creo que vienen bastantes stand-up comediantes, y no se sabe quien se va a presentar porque es como por sorteo, entonces ya les voy a contar como está, creo que va a estar chévere se va acá. que hemos estado tomando desde que empezó el pinche show de mierda. Estoy acá en el... Mucha graña. Mucha graña. Dile backstage. Claro, es el backstage del show que estamos haciendo. Atrás de la huevada, backstage. Atrás de la huevada, backstage. No, no. Backstage, el stand-up. Stand-up, 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 stand-up. Yo tengo una pinga del stand-up. Todo el fin de semana a las 10 de la noche, sábado y domingo. No se lo pierdan que está demasiado chévere. Me da demasiada risa. Tienen que venir, no se lo pierdan. En el Mucha Graña y las entradas en teletiquet de bonímetro. O en la puerta. O en la puerta. Entonces, he venido a una típica reunión de alumnos de medicina de tercer ciclo. Pero todavía no comienza. Todavía no comienza, pero estamos aprovechándonos de la comida. Y miren lo que han conseguido para mí, mi vida. Una botella de Marilyn Monroe. Es una Marilyn Monroe, ¿no? Me parece. Bueno, es una... Parece. Una wannabe. Pero la han hecho por mí. Más tiernitos. Miren, miren. Amigos, hoy es domingo. Hoy hemos votado. Ha sido un fin de semana re estresante. Porque, no me acuerdo si ya lo dije o no lo dije. Pero perdimos un poquito la locación que teníamos para filmar. Y ahora vamos a filmar en la casa de la productora. Entonces, tenemos dos días para hacer lo que habíamos planeado en como dos meses. Y bueno, estamos un poquito estresados. Yo dije que iba a hacer un blog hablando sobre todo esto de las elecciones. Creo que están a punto de pasar el flash informativo. Al final decidí no hacerlo. No voy a mantener mi voto secreto. Yo voté por PTK. Las razones, creo que son las mismas las del video de Curwen. Más resumido, el de Luis Carlos en la habitación de Henry Spencer. Veo así. Lo único que quiero hacer ahorita es almorzar. ¿Qué hora es? Un cuarto para las cuatro. Me olvidé de almorzar. Literalmente dije, ya voy a almorzar antes de ir a la casa de Roxy. Y me olvidé. Ups. Entonces ahorita estoy terminando de coordinar transportes. Y tú quieres llorar. Ya lloro mucho. Pero quiero seguir llorando. Y ahorcando a ciertas personas. A varias. A muchas. Pero somos chicas ladies. Entonces tenemos que matar la cara a Landa. Y no podemos matar a nadie porque es ilegal. ¿Qué día es? Hoy día es lunes. Estoy con el mismo polo de ayer. Porque pues soy una floja de miércoles. Y estamos decorando ahorita el cuarto de Sebastián. Ambientándolo. Porque las chicas de arte están ahorita trabajando en la sala con las cortinas y eso. Ya mañana comenzamos a filmar. Yo estoy un toque emocionada slash nerviosa. Ella es la asistente de dirección. ¿Cómo estás? Nerviosa. Camara fija. Emocionada. Emocionada. Yo vi tu blog que estabas nerviosa por la opción de la ouija en este cuarto. Ah, sí. Esto sí me da un culo de falta. Es que me da miedo porque es una ouija pero quizás a ver si llegamos al diablo. No, ¿cómo hacer? Es un chiste, es un juego. Con tu polo, fijo. Ya vamos al diablo. Ser mal diablo. Esa es una loca. Ya pues ahorita terminamos de ambientar esto. Mira todo el arte. En unos días van a traer la pecera. Tenemos que decorar todas estas paredes. Acá hay unos cuadros que vamos a usar. Como se habrán dado cuenta la paleta de este cuarto es como azul celeste blanco verde. Entonces en eso andamos. Bueno, hoy día es, ¿qué día es hoy? Martes o lunes. Martes, no, lunes en la noche. Mañana comenzamos a filmar, oh por dios. Y ahorita mis compañeros están probando como con toda la gripería cómo hacer el plano más difícil. Que es un plano cenital donde la cámara está así y gira sobre su eje 360 grados. No lo mostré. No lo mostré. Ya lo mostré. Desde... Más bajitos también. Desde los años 1583, desde que se inventó toda la gripería y todo el... El floro audiovisual. El floro fotográfico. Los ingenieros fotográficos han intentado pues crear esta... Este plano. Este plano siempre ha intentado realizarse desde tiempos inmemorables. Pero hoy en día con mi amigo Cristian Pinche hemos logrado inventar este instrumento, el que llamamos Pedrito. Y pues miren cómo funciona. Eso pasa cuando no tienes plata para alquilar un equipo decente. Bueno amigos, ya ahora en la madrugada supongo que voy a editar este vlog. Como verán estoy a punto de filmar. No voy a parar de martes a sábado todo el día, todos los días. Entonces esta chiquita tampoco va seguro subir vlog. Porque si lo hace le pego porque no sé en qué momento lo va a hacer. Pero... Entonces... Obviamente vamos a filmar detrás de cámara. Obviamente vamos a filmar detrás de cámara. Pero no creo que lo suba hasta el domingo o lunes. Así que... Ya están advertidos. Ya saben por qué no voy a subir lunes de semana. Estoy en pleno rodaje del final de mi carrera. Entonces... ¡Ay! ¡Deseen mi suerte! ¡Deseen mi suerte! ¡Chao!